No le vayas a decir nada a mi mamá, Rodrigo. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú no dices nada y yo te enseño. ¿Qué me enseñas? Las chichis. Ok, pero ¿me dejas tomarte una foto? Trago. Elena. Ay, güey. Elena, no mames, es un niño. No te dejes engañar por esos brackets. De cosas peores en línea, te lo juro. Su mamá le revisa el teléfono, güey. Me vas a meter en un pedo. Ay, ya tiene bigote, velo. No te pases.